Por darle bien a su gran saludo Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también Por ser lo mismo Por no venir los pasos que tomaban Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Por no invadido Que tal, que tal se siente corazón Aun si te pararon Es cada, cada, cada traición Y al fin te enamoraron Por darle bien a su gran saludo Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también Por el santo de mi corazón Y que tal, que tal se siente corazón Aun así te he pegado Es cada, cada, cada traición Es cada, cada traición Y al fin te enamoraron Por no tener conciencia del abismo Por no tener conciencia del abismo Por no tener conciencia del abismo en mi alma y ahora es un gusto un gusto un gusto un gusto bueno pues estábamos gracias a todos